Música Tenemos tocando más de 10 años, 11, y este es un proyecto de música, pues es rock, pop, medio alternativo, acá campechano, trae de todo, de todo hacemos. Música Buena vibra fue para todos, rey apaches de Colima. El corte de suerte para la próxima, habla sobre el señor Méndez, que es el hombre con peor suerte en el mundo, y que harto de esta situación, busca acabar con su vida para con ello acabar con su mala suerte, pero hasta en eso, se falla. Entonces, más allá de un anecdotario de situaciones cómicas de la mala suerte que nos ocurre, también es una reflexión acerca de cómo la suerte de uno, buena o mala, se configura a partir de los años. Música 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 Música